Aplausos Aplausos No pido excusas Ni perdón Esas faltas Ni pido revención Somos todo De verdad Un deseo De felicidad Medir del mundo De la nostalgia Dulce grano De diciembre Suena tu risa de estos restadores Dulce delirio Adobaste el ser Ya no sé, no traigo nada No traigo sufrir por el mar Y aún no habrás Que el fuego no le da las vidas a las almas Y nunca un poder en el mar que se ve Daré que el fuego no le da las vidas a las almas Un destino de tu vida 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 Un destino de tu vida